Así fue la reacción de los hinchas argentinos al ganar la Copa América. Así se escucha cuando eres bicampeón de América. La Copa América La Copa América ¡Vamos, Lautaro, Caracobani! ¡Vamos, amigo, vamos! Hoy te vinimos a alentar para ser campeón. Hoy hay que ganar. Dale, dale, dale. Sí, sí. Visualicen el gol de Argentina. Dale. Visualicemos el gol de Argentina. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Gol! 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 A otra cosa, 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 otro deporte para ustedes hermanos, acá mandamos nosotros, dale, dale. Somos campeones, somos campeones, vamos, vamos Argentina, vamos, vamos carajo. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Leandro Ontario! ¡De una quince doble acción, Juan Toro! �amente, pero no es todo el poder entonces ¿ ? ¡Gracias! ¡Gol! ¡Va allá los bolos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Paredes! ¡Gol! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ mgz! ¡Gol! 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 ¡Te amo, Messi! ¡Gol! 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 ¡Él, entre! ¡Gol! ¡Te amo, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Gol! ¡Estoy-en, Santiago! ! ¡Gracias! 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 ¡Name a la lección! ¡Name a la lección! ¡Dale campeón! ¡Name a la lección! ¡Name a la lección! ¡Name a la lección! ¡Dale fle conseguido! ¡Dale controla! RIO Reacción gol de Lautaro. 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 Reacción gol de Lautaro.